hola soy ron que pasa tíos de retro wiki como estáis colegas bueno esto es un espectro 128k español dividido de flopping y veis que tengo un cable que entra en el eeer no entra de sonido voy a encender el 128 vale y voy a hacer una cosa que se llama flipar a usuario vamos a ver aquí donde se ve esto que es que no lo sé vale bueno voy a darle voz porque tiene que oírse tío si no se oye no no moda estáis escuchando vale eso es un rtti que está emitiendo de acuerdo no lo pongo en este porque así no os tiráis lo pongo en esto directamente ahí botón de en esta por de radiofrecuencia o sea que se va a ver fatal pero bueno rtti de acuerdo lo que voy a hacer es que le voy a decir la opción simplemente de recibir vale y sólo puedo contar hasta aquí por aquí viene un cable vale y para sostener la cámara pues me he montado aquí la tribuca con cartuchos de 20 y con unas cintas vamos a colocar aquí la vemos que tenemos la portadora cogida y creo que está terminando de enviar la mensajería no sé si se ve guay o no podemos probar a sintonizar y mandar otro mensaje y creo que está terminando de enviar la mensajería no sé si se ve guay o no podemos probar a sintonizar y mandar otro mensaje por aquí creo que va por aquí vale creo que creo que le he hecho es un binario joder las teles está sin mando tíos china me y aquí y fina y ahí a ver que se vea que se vea bien no si no lo ponemos en blanca está ahí ahí vale vamos a dejarlo ahí yo creo que ahí que se puede leer no me lo lee vamos a volver a probar los a seis le ¿Qué pasa? ¿Que se le fue la pinza? Bueno, en principio debería de estar entrando toda la señal Bien, es una cuestión también de que hay que saber jugar con los volúmenes Y si os fijáis, en esta banda de aquí inferior, el G1FTU lo que hace es que intenta sincronizar las señales que le van entrando Por ejemplo, vamos a intentar pararlo Vamos a ver si yo puedo, por ejemplo, volver a repetir toda la jugada Botón, reseteamos el 128, muy bien, divide NMI, cargamos el tal cual Simplemente, sin hacer ninguna modificación, lo ponemos en modo de recepción Con el programa que se llama Minimodem desde Linux Y también con otro Spectrum se puede hacer, no creo que haya ningún problema Y lo único que vamos a hacer es que vamos a lanzar una portadora para transmitir Vamos a ver pruebas de... Vale, parece que sí que está ya sintonizado correctamente Correcto, ok Vale 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 Lo que pasa es que no sé por qué se cuela a los ruidos Vale, bueno, en fin Ruidos Arnas Retrowiki Esto, mola que te caras Vale, tíos Un abrazo